¿Qué es la bodega de Mova? La bodega es totalmente artesana 100%. Desde el campo hasta la bodega ponemos todos los medios para conseguir un vino de calidad. Tenemos toda la bodega en madera. Fermentamos en madera, almacenamos en madera, criamos en madera. Tenemos nuestra autonomía propia. Tenemos la trasiega tradicional por gravedad. Y quiero más decir que yo os invito que cuando tengáis ocasión vengáis aquí a pasar un rato conmigo y a ver estas instalaciones que seguro que os gustará. Cada otoño la cosecha de la uva se convierte en uno de los rituales más delicados de la preparación del vino. Después de un duro año de trabajo está en juego la calidad. Es fundamental la tarea de recogida. Muga dispone en aro de 200 hectáreas de viñedo en las faldas de los montes Sobarenes. Nuestro terruño es muy heterogéneo. Ese es el motivo por el que nos gusta arriesgar con variedades difíciles y sacar chispas al terreno. Las claves de una buena vendimia son que el fruto llegue entero a la bodega y en el menor tiempo posible. Por tanto, el factor humano es vital. En Muga el recolector hace una primera selección del fruto a mano y es decisivo el mimo que ponga en la manipulación y el transporte. En nuestras viñas no se trabaja destajo. El vendimiador no cobra más por recoger más cantidad y se contrata a la misma cuadrilla todos los años para que estén empapados de la filosofía de la casa. Cuidar la uva con esmero. Para la comodidad del vendimiador y la protección del fruto, se diseñaron pequeños remolques que pueden circular entre las filas de las cepas. Los racimos se recogen y a los pocos minutos están en las cajas del remolque, cajas de base ancha que mejoran la integridad de la uva. Antiguamente, la cosecha permanecía horas en el campo expuesta al sol y al calor y la uva y el mosto se degradaba. En Muga, desde que se corta la uva hasta que llega a la bodega, no transcurren más de 30 minutos. La última innovación es el empleo de camiones frigoríficos para el traslado, que permite enfriar la uva inmediatamente después de cortada, a una temperatura de 5 grados. Una vez en la bodega, la cosecha se vuelve a inspeccionar y se procede al despalillado. Es en esta operación cuando se rompe ligeramente el grano para facilitar la salida del mosto, que en contacto con la levadura comenzará a fermentar. Se inicia el proceso de elaboración del vino. El trabajo abandona el campo para centrarse ahora en la bodega. La mezcla de mosto y pasta resultante de romper los granos de la uva es almacenada en estos depósitos, donde se inicia el proceso natural de la vinificación. En las cinas se produce la fermentación tumultuosa. Por este proceso natural, el azúcar que contiene la uva se va transformando poco a poco en alcohol. Además, la maceración del mosto con el hoyejo permite que el caldo tome las sustancias que le proporcionan el color, el aroma y el carácter a los vinos. Durante la fermentación se realiza la operación del remontado. Esta técnica consiste en tomar el mosto de la parte inferior de los depósitos para verterlo en la parte superior. De esta forma se consigue una mejor homogenización del líquido, que contribuye a mejorar la fermentación y la extracción de componentes de la uva. Una vez que ha terminado la fermentación, en bodegas Muga se procede al descube, que consiste en sacar el vino de las cinas para separarlo de los hoyejos, es decir, las pieles de la uva. Tras finalizar su primera fermentación, los vinos se trasladan hasta las barricas o depósitos. En aquellas, el vino comenzará el lento proceso de depurado, por el cual las impurezas más grandes irán precipitando. En el interior de las cinas, donde se ha producido la fermentación, sólo ha quedado la pasta. Esta se extrae con unas orcas a través de la ventana inferior y se recoge en unos grandes recipientes que son los cuerpos de las prensas. Los recipientes llenos de oruja son transportados hasta las prensas. Allí se colocan bajo el émbolo y de forma suave se extrae una parte del vino, el de mayor calidad, retenido en los orujos. Una vez que se ha vaciado la tina, el cubero cierra la puerta para dejar el recipiente estanco y proceder a su limpieza. La fermentación de los blancos tiene peculiaridades muy significativas. Para conseguir mantener la máxima frutosidad del blanco, se realizan pequeñas elaboraciones en barricas nuevas de roble francés, donde se aporta el mosto de las uvas seleccionadas. De esta forma se proporciona un roble de calidad que entremezcla sus virtudes con la fruta fresca, consiguiéndose así una explosión de sensaciones en la copa. La madera es un elemento muy importante a tener en cuenta para la crianza de un vino. Existen diferentes procedencias basadas en sus países de origen y en sus variedades. Principalmente se utilizan roble francés y roble americano, aunque en esta bodega estamos usando igualmente roble español y roble centroeuropeo. En general, más del 50% de las barricas de bodegas Muga son roble francés y aproximadamente un 40% es de roble americano. El otro 10%, como os podéis imaginar, es el roble centroeuropeo y español. Dentro de un mismo origen de madera, vamos a diferenciar principalmente las maderas de grano fino y de grano grueso. Las maderas de grano fino son árboles que han tardado mucho tiempo en crecer, tienen una concentración aromática y gustativa mucho más importante y se utilizan principalmente para la elaboración de vinos de alta calidad. Por el contrario, los granos gruesos son maderas algo más flojas y se utilizan o van destinadas para los vinos de crianza. Uno de los elementos importantes en bodegas Muga es que somos compradores de madera y esa diferencia o esa ventaja nos ayuda a poder elegir y seleccionar los granos más interesantes para nuestros vinos. Como podemos ver aquí, de aquí tenemos un corte de madera en el que podemos observar la calidad de granos finos que estamos intentando seleccionar para nuestros vinos de gamas altas. En este caso vemos un roble francés, aunque podemos encontrar esta misma calidad en robles centroeuropeos. En el caso de un roble americano veremos unas calidades de grano mucho más gruesas y, aunque no tienen por qué ser malas, para las calidades crianzas o reservas, funcionan muy bien. El vino que se ha conservado durante meses en las barricas necesita limpieza y oxigenación porque ha depositado suciedad y materias sólidas en el fondo. En bodegas Muga, cada cuatro meses se procede a la trasiega del vino. Esta tarea consiste en pasar el vino de las barricas que ha ocupado a otras nuevas o totalmente limpias. El operario sustituye los tapones por los grifos o canillas. En su extremo ajusta las cañas, que son los conductos por los que pasará el vino, a un embudo tinanco que termina en un orificio. Este método tradicional evita que el vino se agite excesivamente durante la trasiega, lo que se produce con el empleo de sistemas de bombeo agresivos. En bodegas Muga, todos nuestros tintos van a permanecer un tiempo de crianza en barrica. Si hablamos del Muga Crianza, estamos hablando de dos años, el Muga Reserva, selección especial, dos años y medio, y del Praon y la Gran Reserva estará tres años criándose en barrica. Durante este periodo de crianza en barrica es muy importante la trasiega. La trasiega consiste en cambiar el vino de una barrica a otra y en el caso de bodegas Muga lo hacemos con el método tradicional, que es la gravedad, porque de este modo el vino no va a sufrir. La trasiega la realizamos porque la madera es porosa y a ser porosa siempre crea bolsas de aire. Hay una evaporación y se crean bolsas de aire dentro de la barrica. Entonces, con el proceso de la trasiega, eliminamos esas bolsas de aire y también vamos a hacer la limpieza del vino. Por lo tanto, el proceso de trasiega es un elemento diferenciador de los vinos de bodegas Muga. Siguiendo la técnica tradicional, la luz de una vela permite comprobar por el brillo y la transparencia del vino si éste lleva pozo. En cada barrica, el operario deja los dos o tres últimos litros de vino que han quedado con los pozos del fondo. Una vez trasegado el vino a los nuevos recipientes, se tapan las barricas y se desmontan las canillas, las cañas y el tinanco embudo. Las barricas que han quedado vacías pasan a otra dependencia para hacerles los falsetes. Esta tarea consiste en renovar las tiras de anea que envuelven los tapones, consiguiendo un perfecto ajuste en las barricas. El vino, enturbiado con los pozos, que ha quedado en el fondo de las barricas, se almacena en otro recipiente. Cuando las barricas han quedado vacías, pasan a la máquina de lavado. Automáticamente recorren las diferentes fases de limpieza de su interior. Inyección de vapor, agua caliente a presión y agua fría. Vaciado del líquido resultante para que quede la barrica lo más seca posible. Y desinfección. Así pasarán los meses en la oscuridad interior de las barricas. El vino continuará su proceso natural de fermentación maloláctica, reposando el tiempo requerido, según la crianza deseada. Las barricas dispuestas en la bodega seguirán su proceso de crianza según criterio del enólogo. Un mes antes del embotellado de los vinos, en bodegas Muga, se procede al clarificado por el método tradicional de la clara de huevo fresca. Pacientemente, los bodegueros deben separar una a una las claras de las yemas, en una proporción de tres huevos por cada hectolitro de vino. La clarificación es un proceso natural que se basa en el principio de la reacción entre la proteína que tiene la clara de huevo, que es la albúmina, con el tanino del vino. Todos los vinos en nuestra casa, después de realizar su crianza en barrica, vamos a realizarles la clarificación con clara de huevo fresca. Esto consiste en separar la yema de la clara de un huevo. La clara la vamos a batir con un poquito de sal, para que no quede a punto de nieve y quede perfectamente líquida. Una vez que ya la tenemos batida, vamos a diluirla con un poquito de vino y a incorporarla dentro del depósito. Esa reacción albúmina-tanino va a provocar que todas las impurezas que estén en el vino y todas las asperezas que tiene ese vino, vayan poco a poco precipitando y caigan al fondo. La clara, a su vez, la estructura de la clara le va a ayudar a ir descendiendo todas esas impurezas hasta que quede en la parte inferior, dejando un vino perfectamente limpio y además muy redondeado en boca. Una vez batidas, las claras se mezclan con un poco de vino y se introducen en las cinas. Las claras de los huevos formarán una capa que irá bajando poco a poco, arrastrando consigo todas las impurezas y pequeñas materias sólidas que hayan quedado en el vino, dándole el brillo característico y suavizándolo. Las botellas llenas pasan directamente a la máquina de taponado donde se cierran con corcho natural. En el interior del recipiente se conservan todas las cualidades del vino. Las botellas reposarán hasta su salida al mercado, como mínimo durante un año, apiladas en los botelleros de bodegas Muga. Cuando embotellamos el vino es muy importante dejar el vino en vertical durante una semana porque el corcho, cuando embotellamos el corcho, es como una esponja. Entonces tiene que expandirse. Y una vez, al cabo de una semana, una vez que ya ha cogido bien el corcho, el cuello y la botella, vamos a dejarlo siempre en horizontal. Es importantísimo que esté en horizontal porque si no, lo que es el cuello, la base del corcho, se va a secar y eso va a hacer que penetre el aire. Y nos va a crear una oxidación en el vino y nos va a estropear el vino. Por eso, sea en casa o sea en la bodega, es importantísimo que las botellas estén en horizontal. Sobre todo que el corcho esté siempre, siempre húmedo. Solo justo antes de salir al mercado, los vinos son etiquetados. Las botellas pasan por la máquina etiquetadora. Esta es la comunicación escrita del esfuerzo de bodegas Muga hacia el consumidor, como preámbulo al placer de la degustación. A la hora de disfrutar un vino, no es importante únicamente el tratamiento que sea el vino, como puede ser la copa o la decantación del vino, sino también la temperatura de servicio de los vinos. Y esto va a depender un poco del estilo o tipo de vino que estemos tomando. Si hablamos de vinos espumosos, en este caso un cava, como puede ser el Conde de Aro, estaríamos hablando de tomarlo a una temperatura fría, que ronda aproximadamente unos 5 grados. En el caso del blanco y del rosado, la subiríamos un poquito, a unos 8 grados aproximadamente. Y en el caso de los tintos, variaría un poquito más porque ya, dependiendo del estilo de tinto, podemos tomarlo un poquito más frío o más caliente, pero por lo general entre 16 y 18 grados. Podiendo bajar la temperatura cuando son tintos jóvenes, en este caso podríamos hablar de unos 14 grados. Y en el caso de los vinos de mayor envejecimiento, como puede ser un gran reserva, en este caso el Prado de Nea, podríamos tomarlo más bien a una temperatura de unos 18 o 19 grados. En esto no hay ningún tipo de regla fija. Lo más importante es que la gente disfrute tomando el vino y que lo disfrute en buena compañía de amigos o seres queridos. Gracias. 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 Gracias.